Muchas veces cuando tomamos decisiones importantes que nos van a afectar a todos, deberíamos escuchar la opinión de varias personas. Y es por eso que hemos habilitado nuestra sección de Voz a Vox para hablar justamente de la importancia que tiene la participación. Aquí los escuchamos. Yo pienso que hay que organizar el tiempo para hacer varias cosas, como jugar, estudiar o hacer tareas. Primero hay que hacer lo más importante, como las tareas o también podría ser estudiar. Después me queda tiempo libre para hacer las otras cosas, como salir con mis amigos a jugar y también pasarla rico en el parque. Yo hago primero las tareas porque para sacar buenas notas en el colegio. Juego con mis compañeros o amigos. Primero hago mis deberes para poder así sacar tiempo para jugar con mis amigos, porque hacer los deberes es lo más importante. Entre pizza y lentejas me gustan más las lentejas. Entre la pizza y el pescado me gusta más el pescado, porque el pescado es delicioso. Entre las verduras y las papitas fritas me gustan más las papitas fritas, pero le hacen mucho daño a mi salud, así que mi mamá me obliga a comer verdura. ¡Gracias!